Y bueno gente, sean bienvenidos, estamos el día de hoy gente para probar unas cositas bien especiales que hace tiempo lo he probado, ya desde hace años, que justamente ya lo estarán viendo en el video gente en el título del video, que justamente vamos a hablar hoy día del juego de armas gente ya vamos a ver el juego de armas, una mutación que viene incluida en un pack de mutaciones que es justamente lo que están viendo aquí gente, que justamente, no me acuerdo como se llama Rayman Mods, algo así se me equivoco, Mutations, que es una compilación de un montón de customs en este caso de mutaciones, customs o mods de mutaciones como lo quieran llamar que están separados justamente así, diferentes modos de juego gente, como verán todos estos son para campaña, de ahí verte, ah bueno, ahorita me acabo de dar cuenta que dentro de este ah bueno, creo que es por mapa ¿no? pero bueno, hay mods, en este caso mutaciones para campaña para el modo realista, para el modo búsqueda, para el modo supervivencia, para el modo enfrentamiento para este custom, no sé si estamos seguro que es a ver, survival vs. survival creo que este es como un team deathmatch, algo así gente, guess, que este guess y no me acuerdo de nada la verdad, sinceramente no me acuerdo de nada de lo que era, pero como ven tienen un montón de combinación de en este caso de mutaciones gente, que por el día de hoy nos vamos a centrar en la que dice o sea juego de armas en español gente, hay dos tipos, la verdad no recuerdo muy bien recuerda la diferencia de estos dos, pero bueno, vamos a probar primeramente el boom game normal y no sé si prueben el leftmatch boom game, que no, no sé, no estoy tan seguro que se lo quieren pero vamos a probar el primero gente, y hay dos modos que obviamente tampoco no recuerdo porque apenas me vuelto a instalar este mod que lo voy a dejar en la descripción gente, esto simplemente te suscribes por la workshop y ya lo tendrías gente todo en tu leftmatch y eso sí, si tienes el menú del tank rush, no me equivoco, creo que genera cruces así que si quieres tener esto activo bien, desactiven el tank rush y esto se va a quedar activo gente así que bueno, vamos a entrar ahí en una partida solo, porque estoy solito gente bien gente, juego de armas y lejos de dos bueno, esto no es una novedad en sí, simplemente lo he traído porque hay mucha gente que no conoce este modo o sea, las mutaciones no lo toman mucha importancia en lo que serían mods obviamente los mods lo toman más importancia en las skins, a los mapas, a las campañas de la creación obviamente así que bueno, no sé si por ahí tal vez algún día traiga algún top de las mutaciones ya por lo que me recuerdo, si no me equivoco, apenas mató a un infectado especial se puede cambiar de arma, es decir, cambiar a una siguiente arma no solamente hay nada bots, a nadie los bots gracias bueno, ven, ya le impidieron una arma nueva al bot Bueno, los bots están haciendo un montón de huella con toda su motosierra, que sería la segunda arma Y hemos empezado muy bien gente, hemos empezado muy bien Tenemos aquí Philorash Bueno, por lo que le damos Listo Tenemos la siguiente gente La motosierra Así es, porque han infectado especial temates Le damos una nueva arma Veamos, veamos gente Con la motosierra aquí no puedes dar de lejos Tienes que irte de sí o sí de cerca A ver, vea, vea, vea Aquí fue muy bueno, aquí fue como un boss de Delive Infection, ¿viste? Bacanaje, fue la pisolita la cosa En sí, la pisolita es un poco más complicada para matar a los zombies, pero bueno Ah, y tiene balas infinitas gente, me pago de lo bueno Nelson Tiene balas infinitas gente, o sea O sea Ya Ya, esto es un poco guío, al parecer O sea, solamente dispara de una arma, pero bueno Dispara súper rápido Y obviamente tiene 30 balas, supuestamente Pero en sí no son 30 balas, sino que son balas infinitas O sea, no tenía que molestar sin recaer al fin Me gusta, me gusta, no me acordaba de eso Y bueno, tipo monstruos de armas Que bueno, así funciona la cosa, ¿no? Me acostumbran a golpear, bueno, a empujar Que sé, ¿verdad? ¿Y cómo será para el tank? O sea, el que mate al tank pasará de armas, supongo O algo así Vale Lo voy a meter Lo he caído ¿Listo? La witch No, la witch la voy a matar porque me estas armas y no sé dónde está Que ganamos que alguien Que ganamos que alguien Nos enganchamos, que ya los bots se los han reinventado por cierto Ya está ahí bolivinuno Ya madre lo mataron No, 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 me largó, me largó No, ahí se pide a mi Ah, bueno, se cerraron los bots Ya no me acostumbré todavía del todo No soy mucho de pistola Soy más del mejor Powerball Ahí, ahí, ahí Ya tenemos la siguiente, que sería la más No tengo miedo Ahí está gorda Aquí me dio, creo que el Franco Si, bueno, el Franco no es nada bueno, pero bueno En el último video que subí de una campaña y en el anime sí funcionó muy bien, así que no podemos esperar de novedad Pero creo que no tiene un buen Dino tampoco Bueno, tómonos esta vaina Nuestro pecho de tigres ¡Hala! 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 Por ahí me cago está No la veo no la veo Nos mate no se supongo que nos bate He tan que otra Gente ni cono de nada Mientras me estoy poniendo Ko que no me avant's ya La Siera Que es lo que vaalfo EH que vio Started Me bate no? no me matí financiación va a eter Bueno, 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 vamos bien. Como que no sé por qué siento que me hacen más daño en este juego, o debe ser mi propia idea, no sé bien. Pero bueno, hablando de ideas, vamos a ver cómo lo remitamos a este. No me preocupo por recargar, por vivir previste, no es recargar. No, 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 no. Veteran, es esta. Hagan a base.. Pero no hay yo. No hay yo. Cuando me ating en la causa, la moto la rochea y el de pelo rojo bueno esta bacan, me gusta que no tenga que recargar eso me ayuda bastante y la nota que estas molestándome por recargar ahi esta muere hasta el cielo y acabamos con este primer capitulo de gente con los bots muertos bueno hubiera matado a los mongrel pero no me quede con que como se diga gente, es cierto capitulo bien gente, bien gente, ya estamos aqui que siguiente capitulo del dark cardigan en un game vamos a ver que tal va era roboti espete me siento, era para ti, era para ti nada porque siempre me lo roban ahora si ve de causa, hasta luego yo con mis mods gente, me alegro que tengo mods para todo nada roboti king, nada roboti king ya, ningun arma necesita recargar eso me alegra ya, un franco no este franco si es del old sender me lo roban chaval me podrá hacer esto, mi verdad ah si puedo, si puedo, si puedo aunque igual no creo que me lleve este, al gnomos pero bueno no se vale bueno si, al final si se alcanza a ver esperate pollito que bueno este es el scar que creo que es un skin a ver vamos a ver vamos a ver un sacpollo gente me había olvidado que tenia el mod del pollo me había olvidado que tenia el mod del pollo activado vamos a abrir unos espacios pollito, vamos a llevarte pollito, a ver vamos a intentar vamos a intentar aunque no es el punto del video no, no, no no, no, no no, no, no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no vexico ahí no olvido que no tiene recarga no, no, no perlu no Him x5 buenas intenciones no podemos matar a alguien pana la U04 no te da a pase O eso me parece Porque era más peligroso No, ay a veces me voy a tirarme No, no No, no me dio nada Una lleguita apenas Un apoyito, un apoyo Un balazo de retalgo Vámonos Se me muere, se me muere Lo siento WTF Se me escapa No, no No Caché, es B, caché, es B ¿Puedo mirar? Se me va, se me va Bueno, bueno, bueno ¿Todo el tiempo de que hable? No van a pasar a causa de eso Se van a caer por un lado Me digo que no me siento al recargo No tengo mucho maldito, no hay gente Enrecaga Uiii, vámonos, pollo Nooo Ah no, no puedo pasar por ahí Aguanta, aguanta Uiii ¡Mierda! Bueno, no me salió el primer disparo Vámonos Buen jueguito Que si se puede, que si se puede llevar al pollo Que si se puede llevar al pollo Bueno, murió Wuuu Vuelta es porque te la tengo un cuidado ¿Cómo dale? ¿Cómo dale? No sé si luego se reinicia todo Todas las armas, no me acuerdo la versión de O sea, cuando llegas al límite de armas disponible Sobre el límite del juego Se supone que debería reiniciarse, no? No No, no, no No No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No Otra vez Un zombie Uy ¡Uy! 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 Un penazo Bueno, este no tiene mods Me tengo que esperar El movimiento del tank ¡Uy! 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 ¡No me diga que tal que lo atracomento! ¡Echanle una mano! ¡Uy! ¡Mira tus! ¡Uy! 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 ¡Pacame! ¡Uy! 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 ¡Nelson! 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 ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Nelson! ¡No me digas para onda! ¡No me digas para onda! Ah bueno.. ¡Si si si! ¡Creo que lo quemé! ¡No! No, no! No cuyo No cuyo No cuyo Una curadita Por favor.. Una curadita Una levantada como si se... hay un video que tiene que matar con el chute nooo me confie gente que ese que me he quedado en la parada, me he quedado demasiado conmigo me mata lo que no me ha dado un golpe se esta armando la mani carrera no tiene eso no me lo van a curar y que no me lo van a extraer que loca no me dejeje no me dejeje y creo que si lo aguanto si no si listo no la gente, ella es mi sufrir y este es mi sufrir gente tengo el lanzapexis que te de lanza granal ha caido un zombie hay ala, me atrapa a mi enemigo venga se pide si ah bueno ya acabo y pasamos gente pasamos a la siguiente y bien gente pido vamos a continuar estamos yo aqui con el lanzapexis que bueno no creo que no se puede inspeccionar a ver vamos a ver si se puede inspeccionar no, no se puede inspeccionar a ver que vamos a ver gente el anterior se pide al final vamos a ver si en esto no lo supo tanto hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego que reventada gente vamos vamos uh 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 reventadaso yo también me reventé sin interés madre mía ah reiniciamos dale dale listo dale dale ala la gente a dos de vida me quede li no estuvo mal la osea la realidad que le di a tan vamos a ver vamos a ver si podemos adelantarnos un poquito mas osea llegar hasta ya vi que el cuchillo es el ultimo creo no 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 el cuchillo creo creo que es lo equivalente a la espada como que cada que lleguemos a el cuchillo osea esto lo de pistola bueno se ve como una metraiga va a ver gente vamonos me lo voy a apuntar, me lo voy a apuntar me lo voy a apuntar me lo voy a apuntar Nelson, pausa Nelson Adelante ¿Listo? ¿Que te digo? ¿Que te digo? He caído No, la witch creo que no te da Es que la guerra no se si te da Es un helicóptero Una mamata yo creo Buena Estos son mis Listo No, porque a mi Que chiste, que chiste Mods por favor reaccione Reaccione La mala reaccione Al menos reaccione Al menos reaccione Vamos, vamos Me mola que mi causa Creo que bajo el causa Que buena Bueno, mas o menos Sigamos ¿Listo? Me voy a consularme un poquito A no reclarar Imaginad, no sirve de nada Obviamente tengo balas infinitas Ah, no es lo que te quitamos No me lo pongo Creo que está arriba Mi causa Vamos Vamos, nosotramos 2 causas Dale, dale ¡Andalo a mis sueños! ¡Esto va a causar! Si pudo ser vivo de... No la mato, yo lo pego Creo que va a ser necesario que me ocurre, si o si Bueno, al final este botiquín no estaba engañado Espero que no me lo pague Chocan Chocan ¿Dónde? ¿Dónde ese cabo? O sea Ya estamos allá por saltar Se me cuida, a ver, se me cuida Falso ¡Vámonos! Me voy a matar todas las mierdas Con esta herida todo tranquilo, por lo menos Creo que ya no muestro ¡Vámonos! 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 ¡Se me fue la mierda gente! ¡Hala gente! ¡Cuidado otra vez! ¡Esto nos ha robado! ¡Fuego! ¡Vámonos! ¡No! No salía vivo, no salía vivo No salía vivo, gente No salía vivo de la lista, gente No salía vivo ¡Hala la! ¡Hala la gente! ¡Apagó en el modo! ¡No sé! No sé, gente La verdad Me ha gustado bastante No sé por qué tanto estará Durante este video Es básico No sé si se agarra un arma Y se agarra un arma Y se agarra un arma No sé, gente Pero bueno, gente Eso ha sido un juego de Atmos Por el momento Por el momento hemos visto Una primera versión Todavía falta El effort El effort Boom game Bueno, sí, el effort Así que bueno Si quieren ver más contenido Simplemente apoyen, gente Pon un like Un comentario, gente Que siempre ayuda bastante Principalmente para que YouTube Comparte el video Y ver si Este tipo de videos De mutaciones Que nadie conoce Porque prácticamente Creo que nadie conoce este modo Así que Si gusta Pues traeré otro Establecer una campaña de ampliación Por ahí haciendo algún reto Tal vez pasándonos en el effort En una campaña Custom En una campaña también modiada Porque se puede jugar también En una campaña modiada Así que bueno, gente Les ha gustado mucho este video Suscríbanse también Si no lo han hecho Y activen la campanita Y si la tienen activada Activen otra vez Para que YouTube funcione bien Porque a veces se lo queda Así que bueno, gente Y eso, gente Compartan el video también Si pueden Y nos vemos en el video, gente Hasta la próxima Adiós